Camila Pfeiffer y Bárbara Otero son dos amigas que formaron esta agrupación de animales abandonados, Orejitas Callejeras. Siempre amé los animales, pero algo me dijo que tenía que dedicarme a ellos cuando una noche iba por la ruta, camino hacia mi casa y de la mano contraria venía un vehículo el cual tiró a un cachorro a la ruta con la intención de que nosotros le pasáramos por encima. Hecho que no sucedió porque paramos muy cerca, levantamos, era una hembra, la llevamos al veterinario y bueno decidí quedármela porque me enamoré de ella. Una perrita. Sí, es una perrita, le puse canela y bueno, sobre lo que esto me hizo reflexionar es que muchas veces los humanos son muy crueles y cuando deciden dejar en la calle un animal, ese lugar es el que le pone un destino, pueden morir desnutridos, atropellados, con enfermedades venéreas, por eso es que decidí a raíz de todo esto con mi amiga, la cual también le pasaron sucesos importantes en cuanto a los animales, crear una agrupación para todos aquellos que no tienen voz y que han sido tratados como objetos, que han sido, que todas las personas le han tenido tanta indiferencia y no han considerado que son animales sintientes, animales que son leales y muy agradecidos. Bueno, desde chica siempre me gustaron los animales y mi sueño fue siempre tener una casa enorme para tener todos los animales habidos y por haber y ahora que crecí, que soy un poco más grande y consciente de muchas cosas, estaba cansada básicamente de ver todas las noticias de abandono, de maltrato, de muertes, entonces yo decía, ¿por qué, hasta cuándo? Dije, me gustaría hacer algo y a raíz de eso un hecho que me pasó de que estaba en la ruta y no pude salvar un animalito es lo que me movilizó para decir, bueno, por ese que no pude salvar, quiero crear una agrupación que podamos salvar a muchísimos más y darles una segunda oportunidad de vida. A raíz de las redes sociales y de lo que subimos constantemente, que no lo hacemos por una cuestión de publicidad o de que vean qué es lo que hacemos o qué no, sino que de generar conciencia, sí se ha acercado mucha gente, creo que nosotros mostramos el lado B de lo que es la realidad de lo que sufren los animales en la calle, entonces a raíz de eso mucha gente se conmovió, nos ayuda y están presentes. Yo creo que generamos conciencia en esas personas y les mostramos lo que sufre el animal, para que las personas tomen conciencia y tengan un poco de empatía, un poco de solidaridad. Recibimos tantos casos de animales que son juguetes, juguetes de niños, pintados las uñas, el pelo, las orejas. Uno no está en contra de que los niños tengan animales, al contrario, crecen con mucho cariño y enseñan al niño, pero sí, bueno, cuando ya esto excede y no son responsables los padres en enseñarles el respeto a los hijos, sí, es un problema la adopción. Es cuestión de mirar hacia el costado y fijarse que hay, que hay un montón, que te están pidiendo ayuda, que necesitan que les des una mano, hay, hay un montón, que no se confunda esto de que si no se ve en la calle es porque no hay sobrepoblación de animales, o sea, hay y nos están necesitando. Estaría bueno que algunas veterinarias se copen y nos ayuden porque por ahí creemos que nos alcanza la plata y siempre estamos ahí sobre la marcha, es decir, ¿qué hacemos? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Todos los animales, para mí, desde mi punto de vista, son iguales, sean de raza o no, son de compañía, son miembros de la familia. Aquellos perros de la calle que han recibido una oportunidad, sean cachorros, grandes, lo agradecen. Se les ve la mirada, cada momento lo agradecen con todos sus gestos y eso es lo que a mí me hace feliz, cuando veo que la gente los adopta y tan solo demoramos, tal vez dos días enteros, en cambiarle la vida por completo. Yo creo firmemente que aunque los animales no tengan voz, justamente es porque te demuestran a través de las acciones su amor, no hace falta palabras. En los rescates que estuvimos haciendo con las chicas, los ojos te dicen todo, o sea, desde la tristeza tremenda que tienen y el dolor, y vos notás un antes y un después, cuando están en la veterinaria y te miran agradecido y te dan gracias porque era lo que estaban esperando, o sea, alguien que se apiada de ellos, alguien que corra la mirada, alguien que se involucre. Y para mí y para todas lo más satisfactorio es ver el antes y el después, ¿no?, del perro rescatado hace un mes y verlo después con la familia, todos felices, darle la segunda oportunidad que se merecen, es realmente satisfactorio y es con lo que nos vamos a dormir todas las noches felices. Gracias.